Pero ahora nos vamos a Bahía Blanca Ya lo vimos bailar antes de ayer, ayer Y hoy vamos a tener el gusto de darnos de vuelta Voy a pedir un fuerte aplauso para Jackson Bahía y Mariel desde Bahía Blanca Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 ¡Fuerte el aplauso para Jackson Baera y Mariel de Bahía Blanca! ¡Gracias!